Hoy se celebra la tradicional Noche de las Velitas en la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y con ella la bienvenida a la temporada de Navidad, Carlos Ignacio. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. En efecto, las autoridades dispusieron de un puesto de mando unificado para monitorear la seguridad de la ciudad y hacer control de la comercialización y el uso de la pólvora. Vamos con Vanessa Aguirre. Vanessa, ¿cuál es el operativo para hoy en Medellín? Muy buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes. Buenas tardes. El operativo contará con 2.000 policías, 4 drones y 2 helicópteros para mantener el orden público en la ciudad, pero también para evitar el uso de la pólvora. Las autoridades vigilarán la ciudad para evitar riñas y la comercialización y uso de la pólvora. En este diciembre tenemos el puesto de mando unificado a las 24 horas del día, que hay suficiente personal para acompañar cualquier situación que se presente en la ciudad, como ya la manifestaron, tenemos un número único de emergencias, que es el 1-2-3. Se identificaron lugares de venta de juegos pirotécnicos. Con todo un andamiaje para poder judicializarlos en el momento en que los capturemos. Por eso, en este momento tenemos todas nuestras capacidades enfocadas al control ciudadano. Habrá control en los cerros de la ciudad. Seguimos cubriendo los cerros tutelares, por supuesto, aquí durante todo el mes, allí va a haber celebraciones, va a haber afluencia de personas. Tenemos reacciones motorizadas, listas y prestas a llegar a atender cualquier situación. 2.886 cámaras reforzarán la vigilancia. Y pese a las campañas y la pedagogía para evitar el uso de la pólvora, en Antioquia ya van ocho lesionados y en Medellín cinco. Estas son las recomendaciones de las autoridades para disfrutar de forma segura el día de las velitas. Cuando encendamos las velas, mantengámoslas alejadas del árbol de Navidad, de decoraciones navideñas y eventualmente de materiales inflamables. Asimismo, ponerlas sobre superficies que pueden resistir altas temperaturas. Los globos de mecha son la principal causa de incendio en esta época. Cuando vayan a arrojar estos desechos, que normalmente están calientes, no hacerlo por el chum de basura, dado que muchos incendios se generan justamente en este punto. Las quemaduras no son los únicos riesgos del uso de la pólvora. Los reportes de niños que se chupan esa chispita, afortunadamente la chispita no tiene fósforo blanco, que es el elemento más peligroso cuando se ingiere de la pólvora. Este mes ya se han impuesto 100 comparendos por usar juegos pirotécnicos. El llamado entonces es a disfrutar en familia con los protocolos de bioseguridad y cuidar a los más vulnerables. Vanessa Aguirre, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Así es, Vanessa, gracias y que tenga una feliz tarde. Gracias por ver el video.